Nosotros como todos los años hacemos la Navidad sin hambre y el día 22 de diciembre lo hacemos cortando la calle Montiagudo entre Mendoza y Tucumán y andamos pidiéndoles ayuda al vecino como siempre. Más este año que estamos en un año muy difícil y bueno, estamos esperando que nos den algo. Nosotros tenemos pensado darle como todos los años a los chicos pollo con ensalada, un pan dulce cada chico y golosina. También aquellos que nos puedan colaborar con libros, no juguete. Bueno, si quieren colaborar con juguete tienen que ir ellos a repartirlos ellos mismos el día 22. ¿Me entienden? Porque nosotros juguetes no recibimos por el problema que pueden ocasionar con los chicos. La diferencia es que uno tiene un camioncito, el otro tiene un tratorcito, ¿viste? Y ahí se pone la pelea. No los chicos sino los papás, ¿no? Y bueno, entonces por eso nosotros les damos libros a los chicos que pinten y eso una hoja que hagan un resumen de lo que han visto y de lo que han leído en los libros. Después tienen su beneficio cuando empiezan las clases. Nosotros les damos todo lo que es material para el colegio. Y la gente se puede contratar al 154, 27, 94, 94, Juan López, Pico, me conoce todo el mundo, me conoce por Pico. Y si no, llegarse a la calle Monteagudo 329, antes San Martín, ahora Malvinas. Y nosotros tenemos casi 500 chicos, casi 500 chicos empadronados. Superan a los 500 porque hay chicos que van y vienen, ¿no es cierto? Pero tenemos casi 500 chicos empadronados. No son todos del barrio, también nosotros repartimos en distintos barrios. Así que, porque eran gente del barrio y se fueron a otros barrios. Y bueno, nosotros los seguimos a ellos, seguimos los hijos de ellos, ¿no es cierto? Porque también tenemos 69 chicos becados, que le damos beca de incentivo del colegio. A partir ya de mañana ya largamos la campaña, que es una campaña de un bono de contribución, ¿no es cierto? Hay de distintos valores. Y una cuota societaria que les pedimos a todos, sabemos que la situación es caótica para todos, ¿no es cierto? Pero les pedimos el mayor esfuerzo. Se los va a estar visitando casa por casa. Y cada persona de las cuales vayan van a estar identificados con una credencial y una autorización que a su vez está pasando por la municipalidad, por la comisaría, por el señor presidente, ¿no es cierto? Van a ir con su correspondencia todo vigente, en el sentido de decir, cada uno va a ir con su identificación. Cada bono o cada boleta de socio van a estar numeradas. Y a su vez, al hacerse socio o al colaborar con el bono de contribución, la primera semana de marzo, se va a hacer un sorteo, con todos esos bonos van a tener ellos el control, el señor presidente. Entonces, ante Escribano se va a hacer un sorteo y para una estadía de cuatro días, o sea, para cuatro personas, en Mine Cravero. Por lo menos para gratificarles la contribución a la gente.